¡Hey! ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Itlali Martínez, bienvenidos una vez más al Top. ¿Adivinen qué? Pues se descubrió la cantidad que ganaron los integrantes de RBD con tan solo un concierto virtual. En este Top te tenemos toda la información. ¡Comenzamos! Número 1. Ustedes recordarán que hace unos días fue el reencuentro musical de los integrantes de RBD en un concierto virtual. Número 2. El concierto fue visto por 300.000 fans de distintas partes del mundo, como México, Estados Unidos, Brasil, Japón, entre otros. Número 3. No solo generó nostalgia y mucha emoción, pues Marta Figueroa mencionó que generó más o menos como 11.250.000 dólares, o sea, un dineral en tan solo un concierto virtual. Número 4. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero hay más. Se dice que podrían volver a reunirse para realizar tres conciertos más, donde la sede posiblemente sea en Madrid, España. No olvides darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.